Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video Esta vez, esta vez si Les traemos lo que es la apertura de cristales De la cuenta De Rey, de hecho aquí esta Conmigo, que onda chavos, que onda Así que pues Como ustedes saben quedamos en primer lugar En la temporada así que Pues bueno Vamos a reclamar esos premios Aquí tenemos al invitado Rey Y pues va a reclamar Sus premios de temporada que pues Prácticamente son los mismos, ¿ya los reclamaste? Ah no, pues son Este güey Tienes todo hecho un desmadre ahí No borro nada güey No mames, ¿por qué no mejor te vas al stash? No, porque así es más emocionante Y se hace más tiempo Puta maría me está invitando a Alianza Falto riesgo, listo Ahí está Vean esos premios jugosos nada más Amigos Uy, 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 uy Uf, uf, uf Uf Son seis de Seis de seis estrellas Seis de seis estrellas Los de cinco no se van a abrir Así es chavos De hecho Tenemos el anuncio De que Pues como en veinte días Van a actualizar Los cristales destacados Entonces yo igual voy a guardar Mis esquirlas de cinco Porque me interesa más Conseguir los otros cristales Chavos Así que Pues bueno Rey, ¿qué vas a abrir? Puro cristal de seis, ¿verdad? Sí, pero tenemos legendarios Eso sí lo voy a abrir Ok Para calar la suerte Ahí tengo todo eso Uy, tienes todo eso ¿Qué estás a punto de formar? No sé, ahorita chiquemos ¿Dónde está, güey? Ahí están los cristales legendarios Al putazo, güey Al putazo A ver si la suerte está contigo hoy Diviértanse con mala suerte What the fuck? What? Dos de cinco Y buenos, güey A la verga Esto pinta bien Esto pinta bien, ¿eh? O sea, son luchadores de que Estos son veinte por ciento De probabilidad De que te den un luchador De cinco, amigos Y le dieron a dos Y buenos a Rey Wow Empezamos bien, ¿eh? Ahora se viene Seis cristales de seis, chavos Seis cristales de seis No vas a abrir ningún destacado, ¿verdad? No, no tienes gema Y no te conviene, güey Entonces va a ir Va a ir abriendo los Rey Rey está haciendo uso del celular Está comprándolos Tres, cuatro, cinco Seis cristales de seis estrellas, amigos Vamos a salir Entrar Salir Entrar ¿Qué quieres? Que me aumente el prestigio, güey Luchador de prestigio, ¿no? Se hace Doom Doom Fantasma Nova Capi Capi, güey ¿No da mucho ya? No Real, tengo alto Ema Ema, sí Ema podría darte Fantasma, güey Fantasma, sí podría darte Duplicar a un científico La Mole La Mole Estaría bueno Puedes subir a rango tres, ¿verdad? O a la antorcha Igual Así que Bueno, hay varias opciones Muchas opciones, chavales Vamos a ver Cómo te va En el primer cristal Vemos ahí a Capitana Marvel Y a Havoc Nick Fury está ahí también, güey Hay buenos luchadores Ahí está Nova, ¿eh? Ahí está Nova Qué buenos luchadores Uf 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 Chavos Tómalo El primer cristal Ya le piqué, chavos A ver, vamos a ver Longshot, güey Es bueno Nice, nice Ah, la madre, güey Comenzaste bien Nice, nice, nice ¿Será que me quedé en este pool o salgo? No sé, güey Esos son tus cristales Vamos otro en este, güey Y si no sale nada bueno Nos salimos, güey Ok Sounds good Uf Bien, bien Vamos, otro bueno, otro bueno Otro bueno, chavos Venga Ahí sigue esta Nick Fury Y la capital, güey Ya, chingues Uy, ¿qué? No sé Sí, ahí va Ahí va Mister Fantástico, güey Es bueno, güey Ya tengo todos los cuatro Fantásticos De seis, güey A la madre, güey También de seis, güey Güey, Mister Fantástico es bueno, güey Era el único que faltaba de seis, cabrón Es bueno, güey Está bueno, pero No me gustó Así que voy a salir Sal A huevo Ok Entonces van dos Luchadores buenos Decentes, la verdad Así que Pues Está pintando re bien, eh Está pintando excelente Tu apertura, güey Ahí va, chavos Ahí va Mucha suerte Uy, que está magneto, güey Ya tengo el blanco Silver Surfer, güey Silver Surfer, güey A la madre La Black Widow Origen Letal, güey Hay varios buenos, güey Camala, güey Sorcerer Supreme Arcus Una Camalita, güey Hay buenos, güey, eh Hay buenos en estas cristales Vamos a ver Ya lo paré, chavos A ver Hay Vida Doom también, güey Omega, güey Duplicaste Omega, cabrón Puta madre, güey Verga Y acabas de subir a Emma, güey Sí, ya ni pedo, güey Ni pedo, pero güey A la verga Súper apertura, güey No mames Qué mega apertura hoy, güey Qué pedo A lo mejor es porque no estás bañado, cabrón Esa es la técnica, güey Oh my God Súper apertura, chavales Qué buenos cristales, güey No te puedes quejar, güey, ya Y todavía te faltan tres, cabrón Dale, dale Son tres cristales buenos, güey Bueno, el segundo no toca Decente Es decente, güey Es decente O sea, pudo haber sido un Iron Patriot Ya le piqué, ya le piqué, chavales Venga, venga En ese momento Cell sintió el verdadero terror Bueno Nuevo, güey Está bien, güey Yo iba a decir, güey Que ya te dieron otra vez al puto Kimping, güey El Kimping, güey Iba a estar por 80 Sí, güey Porque ya lo tienes por un chingo duplicado O sea, bueno es bueno O sea, nuevo es bueno, güey Sí, güey Es bueno que sea nuevo O sea, se salvó ese cristal, güey Porque es luchador nuevo No cae en el pinche Kimping Va a salir Sí A ver ¿Qué pedo? No, no había Detectado los dedos Casi es el puto Kimping, güey Me asustó esa madre, güey Es su puta madre, Kimping Veo a Void, güey Veo mucho a Void No, no, pero no a Void Me sirve, güey Sí, duplicado Ah, es que no lo tienes, ¿verdad? Sí Puta madre, vi al Iron Patrol, güey No mames, güey Oh, ve, vi a la araña sigilosa, güey Ese sí me sirve, güey Sí, porque No lo tienes, ¿verdad? Sí lo tengo, güey Sí lo tienes, pero no lo tienes Duplicado un Nabil, güey Para subirlo, porque ya ves que tengo catalizador Sí Vamos por esa arañita Ahí se viene la araña Ahí se viene O la dúplica de Longshot estaría bien igual, güey Verga Sí, ya lo tengo duplicado Está poco a 40, creo, güey Verga Chale F Ese estuvo feo, eh El peorcito, ¿verdad? Porque al menos Black Panther, güey Pues era bueno, güey O sea, era nuevo ¿Qué vas a hacer, chavo? No, te queda uno Va a salir, güey Va a salir, güey Muy bien Chavos, chavos Echen unas buenas viduras Las bendiciones En el chat Vamos ¡Vamos! A la madre, güey Güey, mi juego no tiene sonido, güey Está fantasma, güey Sí, sí tiene Ah, bueno Nice Ahí está fantasma Está Namur, güey Este es el que está el definitivo, güey Es el último, güey Oye, está el El Magneto, ¿no? Sí, está Magneto también, güey No, también Haboc Está maravilloso, rápido, güey No veo Hay varios, güey Está la Capitabla Mojo Oye, está Namur, güey Esa lo duplicaría, güey Uy, 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 uy Está la Stomax Puta madre, vía Rimo, güey Verga Ya lo invocaste Ya paró Ya paró Dejaste que Sí, 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 sí Ah, bueno Esa era la estrategia No A ver Torra, claro Nada mal, güey Es nuevo, güey Es nuevo, güey Es bueno O sea Tiene un chingo de prestigio Tiene un chingo de prestigio Pero No está mal, güey No está mal No te fue tan mal, güey No te fue tan mal A ver, vamos a Los de 5 los vas a guardar, ¿verdad? Sí, los de 5 se van a guardar Para el ¿Qué? Nuevo destacado Que sale en 20 días, chavos En el mismo contrato X A ver Lucharudes de 6 Pues No duplicaste la cosa Ni a Torchumana, güey Ni pedo Pero Duplicaste Omega, güey Esa es una muy buena adquisición Omega, güey Este Ya no tienes piedras, ¿verdad? Ya no Verga F Longshot Te dieron 4 nuevos, güey Te dieron 4 nuevos Te dieron Pantera Thor Mister Fantástico Longshot, güey Duplicaste Omega Nah Te fue muy bien, güey Sí Te fue muy bien Checa los ¿Qué? Catas, güey Para ver que se va a formar Ah, sí, sí, sí ¿Vas a abrir? Sí Pues no tengo nada que subir Pero Lo vamos a ver, ¿no? Ok Eh Estás cerca de subir Bueno Ay, mira Estás a la mitad del mutante, güey Podrías subir a Omega Si me dan puro mutante, sí Sí, güey Pues Vas a abrir ya los Esos Simón Pues dale Pícale, pícale A ver Pues ahí está ¿Dónde están estos desgraciados? Está por ahí abajo Vamos A darle ¿Eso es cuál es? Esos son dos de 25% No No, ese fue el último De 10% 10% Chingadazo Uf, cósmico Pues no está mal, güey No tienes ninguno formado No está mal Dos de 5% No, pero ahorita ya estás más cerca del mutante, güey Eso sí Güey, estaría chido que te dieran dos mutantes o dos hábiles, cabrón No tengo tanta suerte, cabrón A la madre Ahí se viene No, eso sí lo giro, güey Gira lo mejor, güey A su madre, güey Ahí va, chavos Ahí va Ahí va Mutante y subo al omega rango 3, chavos Por haber quedado en primer lugar en temporada, chavos Mutante, vamos a ponerlo ya Veo mutante, veo mutante, sí está Místico Místico es bueno, güey Místico siempre es bueno, güey Sí, güey Místico siempre es bueno, güey Tengo a la... ¿Qué, güey? A la Kler Eso la puedo subir al rango 3, güey Sí Aunque no tenga la dúplica, güey Sí, es buena, güey, es buena Místico siempre va a ser bueno Y últimamente, güey Para el rango 4 de Doom, güey Algún día se va a poder subir, güey Entonces Es bueno, o sea Siempre y cuando sea místico, güey Re bien, cabrón Sí Vamos a ver Entonces tiene que ser místico o mutante, chavos Ya está Vamos Científico, güey Es el que quiero menos Sí, güey Ese es el menos, güey Mi pedo F ¿Cuánto ya tengo de cada uno? 40 mil, güey Y tienes uno en el stash, güey Voy a tener que subir a la... A la mole A la antorcha Sin dúplica Sin dúplica No hay pedo, güey Sigue siendo bueno, güey Y este... 22 Bueno, ya casi la mitad, güey Casi la mitad Pues no te fue tan mal, güey Así es, chavos Bueno Gracias, güey Pues bueno, amigos Esta ha sido la apertura de cristales De la cuenta de Rey A mi parecer, sinceramente Yo creo que le fue muy, muy bien No se puede quejar por la apertura de 6-3, la verdad Ya saben, amigos Que si les gustó este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y pues díganme ¿Se cagó o no se cagó Rey? Yo digo que sí Así que pues bueno Es todo por el video, amigos Cuídense mucho Bye Bye